Están todos, ¿cómo puedo decirlo? Muy abandonados por el Palá. Muy abandonados, montes por todos lados. Acá en la cuadra, con los vecinos tratamos de tenerlos nosotros. Pagamos para que nos corten. Pagan los impuestos, pagan algo más. Hago para que corten los pastos. En esta cuadra hemos hecho limpiar todo, porque si no hubiera estado todo, como está todo el 9 de octubre, ¿entiendes? Los impuestos los estoy pagando, pero como son así. Miren, esos son los gusanos, ¿ves? Esos son. Y eso estaba allá al frente y la gente no podía pasar. ¿Se ha llegado al punto de que ustedes tienen que hacer el trabajo que hace? Definitivamente. Llegamos al punto de eso que nosotros tenemos que buscar la forma. Mirá cómo está, limpito, que yo lo mantengo limpio. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 75 años. ¿Sigue realizando ese trabajo? Yo soy jubilado, pero me mantengo así, esto me entretiene. ¿El mantenimiento? El mantenimiento en casa, voy a la casa de mi hija, corta el pasto y esa cosa. ¿Mantenimiento que tiene que hacer el municipio? El mantenimiento que tiene que hacer el municipio. Si viera dónde vive mi hija ahí, ¿cómo se llama? Raúl Galán, ahí, toda esa corta. La calle está cubierta. Complicado ahí, ¿no? Cubierto, cubierto. Completamente abandonado de todo. Yo a veces voy, trato de limpiar un poco, pero es demasiado. Con la gran cantidad de malezas que hay, ¿se ve alimañas también por acá, por el lugar? Efectivamente, efectivamente. Yo saco todos los días, saco la perra porque vaya a ser su necesidad de allá abajo. Hasta se cruza una víbora. Y araña, no te digo nada, hermano, esas cosas. Ahí de la esquina donde va la camioneta, ahí yo siempre la saco la perra. Se ve que hay algunas veredas que están totalmente invadidas justamente por el par. Efectivamente, ya es imposible, ya no pasan. Acá, al frente, ya no pasan. Ahí ya tienen que bajarse a la calle. Y eso con seguridad, ¿no? Efectivamente, otra inseguridad. Porque a mí una vuelta me entró una camioneta y me volteó ahí al frente. Y han dado seis meses para que ponga ese retardado de velocidad. Pero no sirve de nada. Vienen las camionetas y se andan. Vienen, no sirvió de nada. Porque hay vehículos que pasan. ¡Raaah! Yo tengo miedo que se me vuelva a meter. Esto han hecho la municipalidad. Estaba entonces Velardinelli de seguridad urbana. Pero tenemos que andar todos los días, todos los días, seis meses para lograr esto y lograr aquello. ¿Qué le diría a las autoridades municipales por cómo se encuentra Palpalá hoy? ¿Qué le podría decir? Que se traten de preocuparse un poco más. Y le hago un comentario más. Acá lo que hace falta en Palpalá, una escuela de capacitación para la juventud.